Pues muy buenos días a todos nuevamente. Y de acuerdo a sus múltiples preguntas, a sus inquietudes plasmadas en estos papelitos tan interesantes que he recibido de ustedes, he escogido para empezar esta sesión de hoy, el sábado 10, 9 de abril. Ay, ya mis cebollos de febrero, el 2019, y mañana domingo 10, he escogido un tema verdaderamente apasionante. Y me voy a permitir, con el ánimo de incitarlos, invitarlos a la adquisición del libro virtual, por la módica cantidad de 10 dolaritos, he decidido recurrir a algo que recurro pocas veces, pero a veces lo hago porque es muy interesante y sirve para concentrarnos mucho en el tema, en el objetivo, y hacer ver que los libros no son sagrados. En México decimos que los libros son sagrados, ¿saben por qué? Porque nadie los toca. El Campeonato Nacional de Lectura Anual en México es de .4 libros por año, ni siquiera medio. Qué tragedia, ¿no? Sí. Somos una nación de analfabetas funcionales, ¿sí? Desde luego, esto es un hecho histórico debido a las intenciones que los fundadores del PRI, PNR en aquel tiempo, PNR, PRI, y hoy se llama ¿cómo? Morena, más concretamente PRI y MOR, porque todos los del Morena son los abuelitos del PRI. Por eso ya ahora, pues no va a haber quien gobierne, porque todos los abuelitos van a estar cuidando a los niños, porque con eso de que ya cerraron las guarderías, ¿sí? Sí, ya no hay guarderías, ya les quitaron todo el dinero, todo el presupuesto. Es una tragedia nacional, ¿sí? Para dárselos a los ninis, a los que ni estudian ni trabajan. Al cabo, ellos sí pueden votar y los bebés no. Fíjense la tranza, ¿no? Bueno, entonces, ese diseño que se hizo en México para que la gente permanezca en la ignorancia, fue un voto mazónico que se firmó en el año de 1928, en las logias mazónicas donde se fundó el PNR, hoy conocido como Morena. Y que pasó por ser PRD, y PAN, y PRI, y PBEM, y PP, y un PET, y un montón de partiditos, que en realidad lo único que han hecho es desgarrar a la patria mexicana y destruirla. Porque no son servidores públicos. Públicamente se sirven del pueblo para mantenerse en el poder, repartirse el territorio, mantener al pueblo en la ignorancia, descristianizar a la nación, mantener improductivo al campo, y subordinarse a los poderes globales. Ese es todo un macrotema. Entonces, animándolos a desobedecer el pacto mazónico de mantener al pueblo en la ignorancia, pues hoy tengo el gusto de ser políticamente incorrecto y lanzarme a la yugular de un sistema que nos ha dejado sumidos en la más triste y patética de las ignorancias. Para lo cual voy a leer y a comentar al mismo tiempo que voy leyendo. Voy a ir comentando. Y por favor, me pueden interrumpir para hacer preguntas. Vamos a hacer una sesión ágil, en donde no me pase yo hablando dos horas, sino que podamos interrumpir levantando la mano para preguntar por alguna palabra difícil, por alguna aplicación de alguno de los conceptos que vamos a dar. He escogido del libro de Solo quien se siente amado puede ser educado. He escogido de la página 63 un tema que se llama Leyes absurdas sobre las caricias. Leyes absurdas. Si se entiende el término absurdo, irracional, contradictorio, ilógico, inaplicable, destructivo, sobre las caricias. Un poco antes de empezar la lectura del tema que he escogido para empezar hoy, explicaré lo que son caricias. Brevemente. Las caricias son la fuente de vida para el género humano. Sin caricias no hay vida. Sin caricias no hay salud. Sin caricias no hay educación. Sin caricias hay depresión, tristeza, enfermedad, y muerte. Y qué es una caricia sin las cuales ningún ser humano puede vivir. Y me refiero desde el momento de la concepción hasta la muerte. Toda la vida de un ser humano está regida por sus hambres básicas. Lo que más necesita un ser humano para vivir y vivir dignamente y con salud son tres cosas. Las caricias, el tiempo, que comparte y convive con otras personas, con Dios y con el mismo, el tiempo, y el reconocimiento. son tres letras, CTR, caricias, tiempo y reconocimiento. Y esta fórmula, CTR, se conoce con el nombre de fórmula nutricional básica, sin la cual nadie puede vivir. Entonces, una caricia es un estímulo lanzado intencionalmente a otra persona o a uno mismo con el ánimo de modificar conductas o estados de año. Muchas veces lanzamos caricias terriblemente absurdas. Todo estímulo es una caricia. Cualquier estímulo intencional es una caricia. Es una caricia a gritar, ¿sí? Se llama caricia negativa. Es una caricia a insultar, ¿sí? Es una caricia besar, hablar por teléfono, mandar un email, dar un abrazo, dar una cueriza. Bueno, ahí no es una caricia, son como 20, ¿no? Dependiendo de la furia del papá o la mamá. O del tamaño de la travesura del niño. Entonces, cualquier estímulo intencional dirigido hacia otra persona para modificar conductas o estados de ánimo es una caricia. Se clasifican en caricias positivas y negativas, en caricias falsas, de lástima, y se clasifican también en incondicionales y condicionales. Sin embargo, hoy no vamos a penetrar en la clasificación de las caricias, sino que vamos a irnos sobre algo verdaderamente apasionante y que puede resolver de golpe casi todas las preguntas que me hicieron. Y el tema por el que voy a comenzar se llama Leyes absurdas sobre caricias. Vamos a ver el primer párrafo. Dice así. De la mitología nacional mexicana sobre esta mitología nacional mexicana difundida criminalmente por las televisoras hegemónicas, o sea, Tarazteca y Telerrisa, se han desprendido consignas obligatorias, paradigmáticas, de las que la inmensa mayoría practica y cree ciegamente. Puede decirse que el cine nacional, sobre todo el producido durante la llamada época de oro, causó daños tan profundos a las familias mexicanas que ahora estamos pagando con intereses sobre intereses los resultados de consignas inhumanas. Claro, las personas no saben el daño que recibieron porque nos parece natural. Si un niño observa que todos los días su papá le dice no chille, no sea vieja, solo las viejas lloran, no se raje, aguántese y eso es lo único que él ha oído ¿acaso no le va a parecer natural? ¿Sí? A lo mejor cuando crece y empieza con autocrítica y conoce otras culturas, otras personas, empieza a sospechar que su papá se equivocó. Pero si no tiene manera de contrastar, de comparar lo que él recibió de niño o de adolescente o incluso de joven con lo que existe en otros lugares de la tierra o de su misma patria, él va a casarse y a tener hijos y les va a decir exactamente lo mismo y va a causar estragos terroríficos con estos mitos y paradigmas que él absorbió de niño porque es lo único que se sabe, es la única tonada que puede decir, la que él vivió y esto nos ha pasado a todos. Raramente una persona puede desobedecer, puede ser diferente a los mitos que se captaron de buena fe por errores, por erróneos que estén durante su más tierna niñez. Esto es lo que constituye una serie de leyes absurdas sobre caricias. Cito a un autor muy famoso, Claudio Steiner, uno de los padres de la psicología moderna, explicó desde 1971, estamos hablando ya de 29 más 19 años, 30, casi 50 años hace, 48 años, que existen una serie de falsas creencias, creencias falsas, repito, normas paternales o maternales irracionales y prejuiciosas que impiden un libre y sano intercambio de caricias y transacciones sociales, produciendo pobreza afectiva, la cual va obligando a las personas a buscarlas de forma mañosa, forzada, artificial y complicada. Cuando una persona quiere decir este famoso científico de los más brillantes del siglo XX y en los cuales yo me baso en gran medida porque un enanito parado en los hombros de un gigante pues ve más lejos que el gigante. Entonces, yo estoy parado en los hombros de muchos gigantes esperando algún día yo también ser gigante, pero por lo pronto me apoyo en personas mucho más mayores que yo que fueron mis maestros, fueron mis líderes y este señor Steiner desde hace casi 50 años decía esto que hoy nos acontece y que es tan importante aprender y modificar. Repito el concepto, hay creencias que se dan por válidas, por correctas, incluso por cristianas y católicas y que sin embargo destruyen a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos y desde luego a uno mismo. ¿Cuáles son esas creencias mitológicas? Esas creencias falsas. A ver, alguien por intuición que me diga cuál podría ser una de esas creencias falsas. ¿Que Dios es castigador? Que Dios castiga. Dios es justo, pero no castiga. Dios nada más ama y Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que nadie sea condenado. Dios no quiere el mal. Dios solamente quiere el bien. Pero cuando una persona se empeña en hacer el mal, ¿Dios se lo impide? ¿Por qué no se lo impide? Porque somos libres y sería una contradicción absurda en Dios que si ya nos hizo libres, después nos impida el ejercicio de la libertad. Entonces, el que hace el mal y obtiene un mal resultado finalmente a largo plazo porque la mayoría de los malvados pues gozan de riqueza, fama, poder, honores y placeres y los buenos nos va mal. Suele suceder, ¿no? Que a los malos les va muy bien desde el punto de vista material y a los buenos nos va como al diablo con San Miguel. Entonces, pero finalmente habrá justicia. entonces Dios no lo va a castigar. Él se va a alejar de Dios y al alejarse de Dios de modo formal y si así muere pues se quedará sin Dios por el resto de la eternidad pero por su propio gusto, por su propia elección. A veces suceden cosas que Dios permite o Dios quiere que nos pasen pero siempre invariablemente para buscar un bien. entonces cualquier cosa que nos suceda y que sea dolorosa o maravillosa o trágica está permitida o querida por Dios en orden a nuestra salvación. Pero como ¿cuántos mexicanos de cada 100 saben que Dios no castiga? Uno o dos. la inmensa mayoría así le dice Dios te va a castigar y entonces luego la mamá me dice ¿y por qué mi hijo no quiere ir a misa? Pues porque Dios castiga. ¿Por qué mi hijo se volvió ateo? Pues porque le teme a Dios. A Dios no se le teme. Esa frase de el santo temor de Dios en realidad ¿qué significa? Que hay que tenerle miedo a Dios Hay que tener miedo a ofenderlo Si tú amas a tu marido temes ofenderlo y te cuidas Uy esto no se lo digo porque a lo mejor es jarrito de tlaquepaque ¿no? Se va a rajar si yo le digo cualquier cosa ¿no? Entonces temes ofenderlo porque lo amas Pues cuando una persona ama a otro no es que le tenga miedo le tenga temor no teme ofenderlo Entonces el buen creyente el buen cristiano la buena persona teme ofender a Dios pero no le tiene miedo a Dios Sin embargo el mito es que a Dios hay que temerle ¿sí? Porque Dios se enoja Dios castiga y se habla torpe absurdamente de la ira de Dios como si Dios pudiera cambiar de estado de ánimo pues no Dios no cambia de estado de ánimo porque es inmutable muy bien vamos a ver cuáles son esas leyes absurdas que han dado origen a este montón de papelitos con la mar de preguntas todas todas se pueden contestar todas estas preguntas diciendo que la solución es darnos cuenta a partir de hoy de las leyes absurdas sobre las caricias a las que hemos estado sometidos muy probablemente sin darnos cuenta este señor Claude Steiner dice que existen pues una serie de normas de falsas creencias normas irracionales y prejuiciosas que impiden el libre y sano intercambio de caricias produciendo pobreza afectiva lo cual va obligando a las personas a buscarlas de forma mañosa forzada artificial y complicada esto que quiere decir que muchos de nosotros crecimos sin autoestima y hoy muchas de las preguntas implican que en ustedes y en sus hijos hay una enorme carencia la autoestima y si una persona carece de suficiente amor por sí misma ustedes creen que puede amar al prójimo no porque nadie da lo que no tiene es como si ustedes quisieran tomar jugo de manzana de un vaso vacío si el vaso está vacío no les va a dar ni agua ni jugo de manzana ni nada pues cuando una persona está vacía de caricias vacía de tiempo vacía de reconocimiento ¿qué puede dar? nada si acaso amargura si acaso críticas si acaso quejas enfermedades depresiones tristezas tal vez ira rabia agresión pero nadie da lo que no tiene ¿y por qué puede ser que una persona haya crecido y haya llegado a la edad adulta privado de caricias privado de tiempo y privado de reconocimiento? pues esto ocurre por las leyes absurdas sobre las caricias cuando yo hablo del malévolo cine nacional de la malvada época de oro voy a poner varios ejemplos porque yo he visto esas películas con tapadera de cirujano así para que no me contamine la respiración las he visto en mi calidad de profesional ejemplo de estas leyes absurdas está un día una mamá generalmente representada por esa actriz de nombre Sara García Prudencia Grifel Libertad Lamarque todas esas que yo llamo los monstruos del cine nacional claro hay que añadirle a Pedro Infante Jorge Negrete Javier Solís y bueno ahora pues ya tenemos la decadencia ¿no? Juanga es su manita caída entonces ¿qué decían aquellas señoras abuelas y mamás de las películas de la época de oro? decían cosas tan absurdas como esta los hijos y los maridos por sus hechos son queridos a ver ¿dónde está el error de esta frase lapidaria que vi como cien veces en boca de estas monstras monstruos del cine nacional los hijos y los maridos por sus hechos son queridos ¿en dónde está el error? ¿quién me lo dice? si hacen algo mal lo van a querer todos modos ¿no? como si se ha hecho o sea que no se quiere por la persona en sí sino por lo que hace o deja de hacer exactamente lo que ese dicho malévolo significa es que solamente vas a amar al niño obediente al niño bonito al niño estudioso al marido fiel solamente vas a amar a las personas cuando son buenas o sea cuando hacen cosas buenas bueno ¿y dónde está el error? el error básico consiste en que el mandato divino fundamental no dice ama a tu prójimo si tu prójimo se porta bien ama a tu esposa si tu esposa es bien portada ama a tu marido si no es alcohólico ama a tus hijos si son obedientes eso no dice la ley natural y la ley divina dice ama a tu prójimo como a ti mismo y en el prójimo hay que incluir a la neurótica suegra y al marido alcohólico y al hijo mal portado y al hijo homosexual y al hijo desobediente y al hijo desobediente entonces el primer mito que yo quiero demoler es que el amor es la decisión de hacerle el bien al prójimo entendiendo por prójimo el que tienes más cerca de ti ese es el prójimo el que está más cerca de ti sin importar cual sea su comportamiento varias generaciones de compatriotas nuestros crecieron creyendo la palabra bíblica de Sara García y sus personajes de que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos entonces comencemos por demoler ese mito no es verdad que alguien pueda amar al otro por sus hechos los hechos buenos del otro merecen ser reconocidos pero el amor al prójimo no nace no se fundamenta en sus hechos en que se fundamenta a ver cuál es la base del amor al prójimo por qué tenemos la obligación ineludible de amar al prójimo porque son reflejo el verdadero amor no se le da al que se porta bien el verdadero amor no se le retira al que se porta mal el verdadero amor se le da al que existe porque existe ejemplo cuando mi hija mayor a los cinco años me pregunta oye papi qué puedo hacer para que me quieras más diablos en qué me estoy equivocando pensé yo ay hija déjame pensarlo un minuto por qué sientes que no te quiero lo suficiente ay papi es que cuando yo hago cosas malas siento que te enojas conmigo pues mi hijita te ofrezco una disculpa muy sincera y te prometo que nunca más tú vas a volver a sentir que cuando haces algo inconveniente papá te retira el afecto si alguna vez has sentido que yo me enojo contigo te pido perdón y te prometo que en lo sucesivo nunca más vas a sentir que me enojo contigo o que retiro el afecto si te portas mal y muy lista la chiquilla me dijo y si cuando crezca soy de esas señoras malas te amaré y si cuando crezca ya no te quiero te seguiré queriendo y amando y si quiero dejar de estudiar y ya no ser responsable te seguiré amando voy a detestar tu pecado pero a ti te amaré incondicionalmente y entonces dijo que salvada y se fue a seguir jugando muy contenta y claro a mí me sirvió de reflexión a lo mejor pongo cara de vinagre a lo mejor frunzo el seño a lo mejor alzo la voz de tal manera que cuando mi hija se porta mal de acuerdo a ciertos parámetros ella siente que la quiero menos ya cuando se fue la volví a llamar y dije ven 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 mi hijita te voy a explicar algo a ti no te amo por cómo te portas te amo porque existes te amo porque eres pasan los años no esto pasó antes por supuesto me refiero a mi esposa un día ella me preguntó tú me amas Juan Bosco sí yo te amo de veras me amas sí ya estás como Cristo con San Pedro le dijo le pregunta un chorro de veces sí por qué me lo preguntas es que quiero saber por qué por qué me amas ah quieres saber la verdad sí a ver porque soy bonita porque soy mucho más joven que tú porque te atiendo como príncipe porque soy inteligente por qué porque soy tierna por qué me amas pues por todo eso te reconozco todo eso que dices es cierto pero no te amo por eso entonces por qué me amas porque sí ¿cómo que por qué sí? sí porque sí ¿qué quieres decir que por qué sí? porque se me dio la real gana así lo decidí ah entonces quiere decir que si me vuelvo fea me vas a seguir queriendo claro y si te pongo el cuerno tendrás dos problemas ponerlo y desponerlo y si yo ya no te amo yo te seguiré amando porque mi decisión de amarte porque sí no conoce el final no conoce el final el amor cuando es amor es para siempre y no pone condiciones ni depende de ti ni depende de tu conducta depende exclusivamente de mi decisión de amarte el amor es una decisión unilateral incondicional que no conoce el final díganme por favor el nombre de alguna película mexicana que sostenga esta tesis no se ha filmado no existe en todas las películas mexicanas y casi en todas las extranjeras ¿qué es el amor? un sentimiento que empieza y termina lo siento mi amor ya no siento nada al hacerlo contigo y te me vas ahorita se me acabó la fuerza de la mano izquierda y te me largas ya eso no es amor eso es capricho enamoramiento calentura pasión querencia pero no es amor ¿qué otros mitos encuentro? por ejemplo le dice un día Jorge Negrete a Sara García en algún personaje de esos de los ricos también lloran cuando corona de lágrimas o cuando los hijos se van todas esas series de porquerías que debería yo enlatar si pudiera y que nunca se vuelvan a volver a presentar más que en círculos de análisis psiquiátrico le dice él llega con María Félix en su máxima guapura mira madre te presento a mi novia es la mujer que amo y la señora le contesta ¡ja! ¿eso? no ha nacido la mujer que me pueda sustituir en tu corazón no la quiero ver ¿a qué da origen esto? a otro de los grandes mitos mexicanos ¿a quién quiere más el macho mexicano por lo general a su mamá o a su esposa? a su mamá a su mamá pues como si fuera maricón no se puede amar más a la madre que a la esposa dejarás padre y madre por seguir a tu mujer los que tengan más energía conectada con su madre o su padre siendo casados en realidad no están casados viven un adulterio oficial ¿sí? el verdadero casado dejó muy atrás muy abajo y muy lejos el vínculo con la madre y tiene en primerísimo lugar el vínculo con su marido y su mujer mucho más fuerte es el vínculo con los esposos que con los padres o con los hijos ¿cuántos mexicanas cuántas mexicanas dicen por los enanos no te dejo multitudes no se vale es otro de los grandes mitos nacionales son leyes absurdas sobre caricias es que a ti te conocí en la calle y madre no hay más que una como aquel famoso anuncio de Gordolfo Gelatino que un día se baja de un taxi y trae una televisión sota enorme entonces el taxista le dice uy que contenta se va a poner su esposa con esta gran televisión y Gordolfo Gelatino muy indignado le dice es que no es para mi esposa ay entonces para quien es para mi mamá es una ley absurda que a la madre se le dé casa vestido y sustento y la esposa hay que echarle agua a los frijoles y contigo pan y cebolla que absurdo de donde surgen todos estos absurdos pues de las costumbres de las creencias falsas de los mitos culturales de las consejas de la abuela de lo que siempre se ha hecho de que por qué se ha hecho así por qué lo haces así a porque siempre lo hemos hecho así y eso que que no tenemos la inteligencia y la libertad para siempre estar aprendiendo otro dicho mexicano terrible desastroso y demoledor es este también muy dicho en todas las mugrosas películas mexicanas a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero por supuesto que yo me divertí muchísimo porque desde que me casé dije exactamente lo contrario a mi mujer todo el amor y todo el dinero porque esa es la diferencia entre un macho y un varón el macho ni todo el amor ni todo el dinero siempre tiene su guardadito para él y su amiguita en turno y para sus cuates de la cantina y a la mujer la tiene bien racionada y bien cortita eso es propio del macho y el macho es más bestia que las bestias el verdadero varón que no vemos o ustedes alguna vez en alguna película nacional vieron a un varón ¿qué es un varón? un varón es una persona monógama una sola mujer a la vez podría tener dos si es que enviudió o si descubrió que su primer matrimonio fue falso que incluso la iglesia que reconoce la nulidad puede tener una segunda esposa verdadera porque la primera no lo fue pero salvo esto el varón se distingue porque es monógamo ¿alguna vez han visto una película nacional donde se exalte la monogamia? ¿alguna telenovela? donde la tesis sea que el varón verdaderamente valioso es hombre de una mujer ¿quién ha visto algo así? a ver le regalo mil dólares al que me dé el título de una telenovela o de una película en donde la exaltación la admiración o el propósito de esa película sea exaltar la fidelidad la monogamia de un varón no existe tal vez por ahí en el cine internacional pudiera existir alguna ¿sí? voy a tratar de hacer memoria pero en el cine nacional no existe ninguna telenovela ninguna película en la que se exalte la monogamia la fidelidad y la lealtad a ver si un viernes o un sábado por la noche como hoy un grupito de 10 o 12 mexicanos se van a un bar en Los Ángeles en San Diego en Cotorrosclán de las Ingratas o en Chilangolandia ¿no? y empiezan a tomar son las 8 de la noche y empiezan a jalar sus tequilitas y sus licores y demás y de pronto uno de ellos dice ¿cuánto debo? 200 pesos 10 dólares órale ahí va ¿cómo? ¿ya te vas? sí ya me voy ¿y por qué te vas? me está esperando mi señora voy a cenar con ella ¿qué le dirían? mandilón te pegan ¿cuán derecho? hay que pedir permiso ya vas por los jitomates ya vas por los jitomates entonces en este país incluyo Los Ángeles por supuesto que es el estado más mexicano de la Unión Americana ¿sí? y puede ser que haya más mexicanos que en el DF ¿Quién es un mandilón? Alguien a quien pudiéramos reconocer como una persona respetuosa cuando menos y que ama a su esposa Ah, no, es un maldito y miserable mandilón Entonces, estos son parte de los mitos a los cuales nos vamos a enfrentar Y entrando más en detalle Estas son generalidades Los hijos y los maridos por sus hechos son queridos A la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero Otro mito, ¿dónde anda fulano? Piensa mal y acertarás Piensa mal y acertarás ¿Dónde anda el niño? Ah, pues rozando el rosario, no Pregunta Ahorita como está hablando de la televisión pues mexicana A veces mi esposo y yo comentábamos que de acá cuando estaba el Emilio Azcárraga y que no dejaba pasar tanta... Basura Basura, ¿verdad? Pero como también manipulaban ya estaban manipulando pues toda la gente Lo que pasa es que en aquella época la basura era de un tipo y ahora es de otro Es peor la basura de ahora, mucho peor Porque digamos que la basura en la época aquella a la que me refiero pues era una basura hasta cierto punto natural Sí, no había homosexualidad No había matrimonio gay No había aborto Sí había... Era la diversión de todos el adulterio, ¿no? Siempre el triángulo Era lo más frecuente el adulterio Visto incluso como algo que se exalta y se admira Porque cuando yo le preguntaba en aquella época ¿Cuántos hijos tienes? Me respondió En este barrio ¿Por qué? Porque eso era lo muy macho, ¿no? Entonces yo siempre les decía Dime de qué presumes y te diré de qué careces Y ahora la basura pues ya la estamos viendo en telenovelas nauseabundas como La Casa de las Flores Ah, sí En donde hay una perfecta exaltación de la homosexualidad en todas sus variantes hombres y mujeres o por ejemplo las telenovelas y las películas que ahora se nos vienen ya por Disney Disney ya agarró el patín de la decadencia absoluta comenzando por sus estrellitas ¿no? Chiquillas jóvenes hermosas que ya tiraron el cuero al agua y para poder seguir ganando y cobrando todo lo que se les antoja están haciendo personajes abiertamente antinaturales ¿Sí? Es la basura de ahora Es la basura que llamamos la posmodernidad el posmodernismo donde el ser humano es un producto desechable Vamos a ver en detalle cuáles son las leyes absurdas que dan origen a sus preguntas Ya puse ejemplos pero ahora vamos a hechos reales de la vida cotidiana Fíjense muy bien lo que dice mi libro Primera ley absurda sobre caricias No ves las caricias positivas que corresponde dar ¿Por qué? Ah, pues porque la gente que recibe elogios se echa a perder que todos cumplan con sus obligaciones que para eso les pagamos que para eso están para ver, oír y callar para obedecer La clásica es clásica en México aquella expresión tan reiterada de si ella ya sabe que la quiero ¿Para qué se lo voy a decir a cada rato? Se va a creer mucha pieza y se me va a trepar a las barbas Así que ¿Me quieres mi amor? Pues ya lo sabes ¿No? Aquí estoy ¿Y qué más quieres? Si ya tienes los cinco animales ¿Cómo que los cinco animales? Sí, mira tienes la gata en la cocina que yo pago Tienes el jaguar en la puerta que yo mantengo Tienes el zorro en las espaldas que yo te compré Tienes el tigre en la cama Y el güey que te mantiene ¿Qué más quieres vieja? Entonces tienes la desfachatez de preguntarme si te quiero Pues aquí estoy ¿No? Y claro en esos momentos recibe un whatsapp de la amante Y entonces ella dice ¿Y quién te escribió? Nadie Nadie Es un asunto de la oficina Y deja por ahí el celular pero con clave ¿No? La señora ¿No me vas a dar tu clave? O no te metas con mis cosas ¿Acaso yo me meto con las tuyas? Pues no ¿Verdad? Claro porque ella no tiene nada que ocultar Y él tiene el amor de 5 a 7 Soy ese vicio de tu piel Soy lo prohibido Por eso mataron al pirulí de un tiro en la panza ¿No? Bueno Entonces No des las caricias positivas que corresponde dar Es el primer gran mito Así que a partir de hoy vamos a desobedecer este mito Quieren que sus hijos crezcan con autoestima Con seguridad Con ordenado amor por sí mismos Denles caricias gratuitas Sin esperar que se porten bien Y tampoco denles caricias porque se portaron bien Ni se enojen con ellos porque se portaron mal ¿Cuál es el peor error de una madre en la educación de sus hijos? Retirar el afecto a sus hijos porque se portaron mal Voy a explicar por qué es el peor error El peor error es perder la paciencia enojarse humillarlos gritarles pegarles ofenderlos para que se porten bien Qué absurdo Continuando con esta Los papás también se escudan demasiado frecuentemente en las leyes de la escasez En vez de las leyes de la abundancia Los papás se fijan en las leyes de la escasez Todos los padres amamos a nuestros hijos Así es que no hace falta estarles siempre repitiéndoselos Y añaden Cuanto más los elogies más se pedirán Así que para que no me pidan no les digo Los maderos de San Juan piden pan y no les dan Piden queso y les dan un hueso y se sientan a llorar en la puerta de un saguán Tal cual Así obedecemos las leyes absurdas O bien Esos niños flojos no se esforzarán más si los felicitamos a cada rato Y además hay otras cosas más importantes que estarles diciendo tonterías Pueden pensar mal de nosotros Abundan también expresiones como estas dadas como sesudas recomendaciones educativas Fíjense que absurdo No lo acaricies porque lo vas echar a perder No lo acaricies porque lo vas a engrandecer No lo apapaches porque se te va a trepar a las barbas Si le confiesas tu amor te hará sufrir Quierela pero no se lo digas que no se crea mucho la desgraciada No lo aplaudas para que no se crea muy muy No lo apapaches porque lo harás un niño chiqueado Otra costumbre muy extendida es la de rechazar o no darse a sí mismo las caricias que con estricta justicia corresponde recibir También las mamás dicen No me acaricies mejor lava los trastes Mejor barre o sacude Órale A mí no me vengas con besitos y arrumacos A mí ayúdame con el quehacer Escuincle baboso O bien No me beses el padre al hijo que no soy marica Y entonces así es como un niño se puede volver del otro bando porque nunca conoció la ternura de su padre ni la incondicionalidad de su madre Esta es entonces una de las primeras leyes absurdas sobre las caricias No des las caricias positivas que corresponde dar Vamos a hacer una pequeña pausa para abrir una mesa redonda y que podamos discutir esta primer ley absurda Bien